El despeje para Angulo, Angulo con Angulo más Empieza a ver ser un equipo en el campo, la pelota para Angulo Angulo hacia el punto de penalti, Mendieta El envío al punto de penalti, la entrada de Mendieta Y el segundo del Valencia Se han puesto ese mínimo de fe, se han puesto ese mínimo de fe Y a ver si Diego Alonso, pues lo siento, Chaval, siéntete en el momento Sí, no está No sé, parece que está preparado para salir Y no sé si esto va a cambiar el plan ¿Va a salir, no, Juan Carlos? Sí, 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 yo creo que va a esperar un poquito Pero le ha dicho que siga calentando y le sigue dando instrucciones para saltar al turno de juego El centro es bueno, ¿no? Pero la llegada una vez más de Mendieta El hombre que suele llegar y salvar situaciones Ha repetido jugada, centro de Angulo, gol de Mendieta El partido es algo ideal, ¿no? Cambia el juego Jukic para Carboni Ahí corre Kili González esperando el centro de su compañero Le tapa a Wallace, también ahora por Rini Carboni, el balón le queda a Mendieta Dispara a Mendieta, ¡gol! Gol de Mendieta Golazo Golazo de Mendieta, el primer gol del partido Gol para el Valencia Golazo, un gran control con el pecho El disparo rapidísimo, muy presionado Y rapidísimo el disparo con la izquierda Gran gol Y creo que esto es un poco la recompensa a esta primera parte que está haciendo el Valencia Que ha dominado el juego y ha tenido más tiempo la pelota Fíjate que como lo controla el disparo Sensacional gol, el primero que marca la Liga de Campeones Qué importante para el Valencia ese gol Cómo se deduce además del gesto de Héctor Cooper Que están viendo ustedes ahí en imagen Muy difícil el remate Y la verdad es que... Bueno, uno... Lo tapar a Anglomá Golazo de primera a Juan Sánchez Lo hizo bien ahora sobre Mendieta Se la pedía a Angulo que estaba prácticamente solo Sigue Mendieta El disparo de Mendieta Y el gol El golazo del Valencia El golazo de Mendieta 0-2 Minuto 35 De la primera mitad Se quejaba Miguel Ángel Angulo porque estaba prácticamente solo El toque maravilloso de Juan Sánchez En dos toques El Valencia que puso la pelota en botas de Mendieta Y el jugadón extraordinario de Gaisca Mendieta Décimo segundo gol en Liga Del capitán del Valencia que pone el partido muy de cara Para el equipo de Héctor Cooper Rayo Vallecano 0-2 Vemos de nuevo El toque de Juan Sánchez Mendieta ante tres hombres Como amaga Hacia la izquierda Finalmente Se echa el balón hacia la derecha Y con su pierna izquierda Bate al primer palo por bajo A Julen Lopetegui Será sin duda alguna uno de los goles de la jornada El disparo de Mendieta Sorprendiendo a Lopetegui Rayo 0-2 Valencia 2 A la derecha En esa posición va a hacer en el Albacete Como va a estar cedido y también el Barcelona No es un córner que se trago a China Eso no es ninguna casualidad Iliel y la fica de escándalo Y bueno Y la ha agarrat Realmente es un gol impresionante Gol impresionante Gol impresionante Al minuto 35 de la segunda parte El Valencia guaya al Camp Nou Per 2-3 Va a perder el balón Al final lo robó desde el suelo Dukic Atención al Valencia Intenta entrar a Mendieta por el centro Se va a ir por velocidad Mendieta puede dejar para el ángulo Sigue Mendieta Reperta Mendieta Y queda sin ángulo Y queda sin ángulo Y queda sin ángulo A Mendieta Gol a todo Impresionante Impresionante San Mamés de Pue San Mamés de Pue Y la catedral se pone de pie Para aplaudir al visitante Solo pasan estas cosas en este campo Porque aquí los aplausos no se dan Como castigo al propio equipo Sino como reconocimiento real al visitante Mendieta acaba de matar al Atleti 0-3 El Atleti estaba ya prácticamente muerto Pero Mendieta la ha rematado En la jugada se vio Cómo se iba por velocidad De Roberto Ríos Que no tenía huelles para correr Ahí se tira sin más Y la jugada de Mendieta Dos recortes Ha sentado por dos ocasiones al corta Y se intentó Milla que la deja para Farinos Lanzamiento hacia Ilie Está Vlaovic También Claudio López llega Fíjate cómo acompaña al Valencia Mira desde dónde viene Anglomar Bueno Mendieta lo acaba de hacer Qué cosa acaba de hacer Mendieta Bueno Qué maravilla Lo que acaba de hacer Mendieta Lo que acaba de hacer Mendieta A eso consola un futbolista No, no Es increíble Es increíble Porque ha controlado A este fenomenal jugador Todo el estadio Bueno Evidentemente yo creo que hasta Hasta seguidores atléticos No hay más remedio que reconocerlo Fíjate cómo controla el balón Cómo piensa que le van a entrar Fíjate qué maravilla A los tres Y no duda ni un instante Con el pecho Con el muslo Con la derecha Y con la izquierda Ahí hay un jugador de fútbol Vaya jugada Si hablábamos de la maravilla Del primer gol Este lo ha superado Con Crece Y en los dos Casi el mismo protagonista Mendieta Aunque el autor del primero Fuera Claudio López Está jugando de lateral izquierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!